Música Amados televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a estos espacios de CNC. Los especiales que ha programado el doctor Carlos Alberto Arturo, el gerente del canal CNC. Hoy tenemos un gran invitado, el doctor Alfredo Bernal Rivera. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia. Él amablemente ha llegado aquí a los estudios de CNC y es candidato al Consejo de la Ciudad de Armenia en el Departamento del Quindío. Doctor Alfredo, gracias por estar con nosotros. William, muchas gracias por la invitación y al señor gerente por darme la oportunidad de dirigirme a todos los televidentes del canal CNC. La primera pregunta sin duda alguna es, ¿por qué decidió usted, usted que es un hombre que ha trasegado no solamente en el tema político en el Departamento del Quindío y en la Ciudad de Armenia, sino en el país? ¿Por qué decidió tratar de buscar una curul al interior del Consejo de la Ciudad de Armenia? Más que una curul, William, estamos buscando un punto de apoyo para seguir apoyando la paz. Un punto de encuentro para la paz. Ese ha sido mi trabajo, usted bien lo sabe, y la ciudadanía de Armenia me conoce que más que un dirigente político he sido un activista social y comunitario, un defensor de derechos humanos, un veedor ciudadano, un abogado litigante y pues firmante de los acuerdos de paz por el M-19. Y hoy estamos en la tarea de apoyar el proceso de paz con las FARE-PEG. Conocemos de su trasegar al doctor Alfredo Bernal desde hace muchos años, algunos años, llevo unos 15 o 20 años conociendo al doctor Alfredo Bernal Rivera, lo que usted acaba de señalar. Usted se la ha jugado por la paz, fue integrante del M-19, se desmovilizaron y siguen trabajando en un proceso en todo el territorio de nuestro país, pero principalmente en el Departamento del Quindío. ¿Por qué deciden últimas que fuera el partido de la SAR? Porque para los televidentes, entiendan, la SAR ya tiene un partido político, tiene representación en el Senado y en la Cámara de Representantes. Como tal es un partido político. Yo creo y estoy convencido de que es mucho mejor tener a estos integrantes de los grupos al margen de la ley en el Senado, en la Cámara, en los consejos, en las asambleas, representando al pueblo colombiano, que echando bala y haciendo todo lo mal que le hicieron a este país. Pero, dígame, ¿cuál es la razón principal de querer llegar al Consejo de la Ciudad de Armenia, doctor? Alfredo Bernal, aparte de lo que usted me acaba de señalar, del tema de la paz, de todos los temas, doctor Alfredo. Bueno, el acuerdo final para la terminación del conflicto, para la construcción de una paz estable y duradera, está ceñido, William y queridos televidentes, a la Constitución Política de Colombia del año de 1991. Para nadie es un secreto que nosotros defendimos esta Constitución y con la Asamblea Nacional Constituyente, pues tuvimos un triunvirato precedida por la... Somos los constituyentes del presente. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue precedida por el Partido Liberal, el Partido Conservador y por el M-19. Y allí quedó establecido que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. Y a eso le estamos apostando, William. Claro, Alfredo, a ver, entremos en el tema de la ciudad de Armenia, que es el que más nos preocupa, no solamente a la gente en el departamento del Quindío, sino a los armenios, a los cuyabros. Y desafortunadamente hemos visto, pues últimamente, el tema de la corrupción que se ha, de algún modo, enquistado en parte de la administración de la ciudad de Armenia. Dos exalcaldes en la cárcel, la exalcaldesa y el doctor, y el alcalde actual, que de algún modo terminará su periodo, pero en la cárcel. ¿Cómo, de algún modo, atacar ese tema de la corrupción al interior de las administraciones, que vemos que están enquistados solamente en el departamento, sino en la ciudad? Sí, William, mira, permítame contextualizar un poco el tema de la terminación del conflicto, porque quiero precisar unas cosas que algunos periodistas, no digo que CNC ni usted, pero algunos periodistas tergiversan lo que han sido los acuerdos. Primero que todo, digamos que la Constitución Política de Colombia de 1991, ya lo decía, estableció la paz como un derecho de obligatorio cumplimiento. Pero en su preámbulo también estableció la buena vecindad con los países latinoamericanos. Y hoy estamos viendo cómo ese fenómeno de la corrupción en los diferentes países está estallando por seguir los dictados del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. O sea, de las organizaciones multilaterales de economía mundial que le imponen el desangre a los pueblos. En ese orden de ideas estamos apoyando y tomé la decisión para, desde esta tribuna, de ser un candidato al Consejo para difundir. Primero que los acuerdos están cifrados en el artículo 64, 65 y 66 de esta Constitución. O sea, el punto uno del acuerdo final firmado en La Habana y que tuvo después unas posteriores modificaciones, habla del acceso progresivo a la propiedad de la tierra para todos los hombres y mujeres colombianos. Aquí no hay ese fantasma de que un... del fantasma como en tiempos de Mars, que se decía que un fantasma recorre al mundo y es el fantasma del comunismo. Esos sofismos de distracción para la comunidad, utilizados por algunos partidos y por la centro-derecha, pues a nosotros no nos hace media porque eso está claro en la población. Pero hoy lo reafirmamos. El acceso progresivo a la propiedad de la tierra. El artículo 65 habla de la producción de alimentos que será garantizada por el Estado. Y el artículo 66, que habla del crédito para la producción agropecuaria y el Quindío y el municipio de Armenia, pues tenemos que potenciar de que somos un municipio agrario y que somos un departamento eminentemente rural para darle cumplimiento a estos acuerdos y que los campesinos, hombres y mujeres pobres, humildes, sin acceso a la propiedad de la tierra, tengan acceso a la propiedad de la tierra. Bueno, expliquemos a los televidentes, doctor Alfredo Bernal Rivera, número 2 en el tarjetón y quien pues se inscribió por el partido de las FARC. Lo más importante, porque aquí hay un sinnúmero de partidos, un sinnúmero de candidatos tratando de conseguir una curul. ¿Por qué el televidente que nos ve en el día de hoy, que nos van a ver en las redes sociales, debe de votar por Alfredo Bernal Rivera y no por Pedro, por Juan, por Anastasio? Ya usted nos dijo el tema de la paz, pero ¿cuál sería otro, de algún modo, otra opción por la cual el televidente que nos ve debe acompañar a Alfredo Bernal Rivera? Sabemos del trabajo suyo, el trabajo social, el trabajo desde las veedurías, el trabajo desde todo. ¿Cuál sería como su anhelo mañana si tiene una curula al interior del Consejo de la Capital de la Ciudad de Argentina? Ya lo he dicho en las 10 razones para votar por Alfredo Bernal al Consejo y pues allí está primero que todo la educación, la educación gratuita para los niños y los jóvenes que puedan acceder a la universidad, que no se queden en los barrios, igualmente el acceso a la salud. Aquí la tutela como mecanismo de protección de derechos. Es muy triste que nuestros usuarios y nuestras mujeres, hombres y los campesinos tengan que acudir a la tutela, las personas humildes, para acceder a los servicios de la salud, que es un derecho universal. Igualmente hemos dicho que desde el Consejo pues podemos implementar los proyectos de acuerdo para el problema que tiene el Departamento del Quindío y el Municipio de Armenia que es la generación de empleo honrado y decente. Necesitamos generar fuentes de empleo. Los consejos tienen unas funciones muy específicas, William, como es presentar proyectos de acuerdo y proyectos para el desarrollo del municipio. O sea, el plan de desarrollo, la columna vertebral, lo que el alcalde presenta como programa de gobierno le corresponde a los concejales electos convertirlo en el plan de desarrollo del municipio. O sea, en el plan de seguimiento del alcalde para que él, acompañado de sus secretarios de despacho, puedan cumplirle a la ciudadanía en el programa de gobierno que propusieron para llegar a ser alcalde. Las administraciones, tanto la alcaldía como la gobernación de algún modo tienen pues candidatos y de algún modo pues hay unos sectores acompañando a uno y otro a otro. ¿Cuál sería el alcalde y el gobernador ideal para el Departamento del Quindío? Teniendo en cuenta que tenemos seis o siete candidatos en el Consejo para la alcaldía y seis o siete o cinco o seis candidatos para la gobernación del Departamento del Quindío. Sí, no es fácil decirlo porque sabemos que hay unas maquinarias electorales y unas maquinarias políticas que han venido proyectando la corrupción, no solamente en el Departamento del Quindío, sino en todo el país. Y todos han tratado de desprenderse del lastre de los partidos políticos recogiendo firmas. Ese ha sido como la bandera o la astucia o el artimaña para hacerle el quite a la responsabilidad política de estos partidos que ya están asignados por la corrupción. Entonces tendremos oportunidad de mirar qué está pasando con este fenómeno y pues el mejor alcalde y el mejor gobernador es el que necesitan los quindianos y los habitantes de Armenia para la construcción de la paz, para generación de empleo digno y decente y para que nuestros hijos puedan acceder a los colegios y a las universidades gratuitamente. Gracias, doctor Alfredo, Ronald Rivera, lo vamos a invitar próximamente porque ustedes sabemos que es una materia supremamente importante, no solamente en el tema del derecho, sino en el tema de todas las distintas razones que se tienen para los ciudadanos para que puedan reclamar al Estado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial de CNS. Muchas gracias, William. Y pues solo me resta decirle que este domingo, si votan por Alfredo Bernal, el número dos en la lista del partido FARC, están votando por revisar todo lo que tiene que ver con el tema de valorización porque le estamos diciendo que a la ciudadanía hay que devolver los dineros y lo vamos a hacer vía reparación administrativa a través de una acción de grupo que hace parte de las acciones populares y la cual va a tener la oportunidad de estar acompañada por la Defensoría del Pueblo porque no queremos hacer esto un tema de campaña, sino un tema de ciudadanía. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos acompañen en estos especiales de CNS ordenados por nuestro gerente, el doctor Carlos Alberto Arturo. Los esperamos en una próxima oportunidad.